Que Universitario Jala, Universitario Jala, pero no tiene técnico. No, a ver, si se concreta lo de Dorre Garay, y la verdad es que la U asome un riesgo muy alto. Un futbolista que viene del fútbol chipriota, pasado en Egipto, y que además no tiene registro ni en Copa Libertadores ni Sudamericana. Con el dinero que ha ganado la U. ¡Ah, la U se fue al otro extremo! Sí, hasta Chipre. Se fue al fútbol de Chipre a traer un futbolista. Ese año están que traen futbolistas de diferentes lugares que ahora no había. Malo. Hace 2023, ¿verdad?